¡Hola amigos de OtakuPress! ¡Sorpresa! Un hermoso día para hablar de Carcaptor Sakura. Esta vez les tengo mi bloque noticioso y también el review del capítulo extra de Clear Car que ya fue publicado en la revista Nakayoshi de Kodansha en Japón. Antes de empezar recuerden suscribirse al canal de OtakuPress por más contenido de Sakura y no se olviden de activar la campanita. ¡Ahora sí comencemos! Ya les había adelantado que teníamos una historia de Sakura y Shaoran para este capítulo corto y esto fue un alivio porque no tuvimos capítulo 45 ni lo tendremos hasta agosto así que estas seis paginitas son una forma de no morir de ansiedad y muchísimas gracias clan por eso. El capítulo corto tiene a Sakura y Shaoran como los protagonistas y a sus ositos de felpa como sus coprotagonistas. Este capítulo extra está disponible en el canal oficial de YouTube de Clamp y afortunadamente también han mantenido el capítulo 44 en seis idiomas incluyendo el español por si aún no lo han ido a revisar. La historia al parecer nos ubica en la temporada actual en Tomoeda con Sakura, Kero y Spie en casa. Esto implica que la trama se centra quizá inmediatamente del capítulo 44 o un poco antes. Sobre esto les daré mi veredicto en unos minutos. Mientras tanto Sakura está por hacer la cena y se va a cambiar el uniforme de la escuela a su cuarto. Entonces le escuchamos hablar del osito de peluche que hizo y el que Shaoran le regaló. Al final nos damos cuenta que todo indica que Shaoran se comunica con Sakura en esos minutos. Este capítulo corto está lleno de dulzura y romance al mero estilo de Car Captor Sakura, así que si aún no lo han hecho vayan a leerlo a detalle al canal oficial de Clamp y recuerden compartir el enlace del vídeo con la traducción oficial. Ahora sí, lo que esperaban, pasemos al análisis. Mis primeras impresiones del capítulo cuando supimos por la editorial francesa que nos iba a traer una historia sobre Sakura y Shaoran me llevaba a pensar en quizás algún detalle de la cita que tuvieron ambos en capítulos extra anteriores, pero parece que tendremos que esperar por eso un poquito más. Aún así me encantó este capítulo corto porque tiene muchos significados posibles, así que recuerden que la mía es una interpretación y que sólo Clamp tiene la palabra final. Empecemos por la portada. Seguro al igual que yo se dieron cuenta que esta imagen la habíamos visto antes. Sí amigos, es la portada de la revista Nakayoshi que salió a la venta en abril y que tuvo como regalitos dos folders, uno de Sakura y otro de las guerreras mágicas. En ese entonces no se vio a detalle más que el rostro de Sakura, así que creo que estamos en lo cierto al decir que la cronología de la historia corta es inmediata. Y aquí viene mi veredicto, si se dan cuenta el bolso de Sakura se parece al que vemos en el capítulo 43 del manga cuando Sakura lleva a Spee y a Kero a su escuela para que Akijo le tome las medidas. En ese mismo capítulo cuando acaban las clases, Sakura y Shaoran caminan juntos a casa y Sakura lleva este bolso, así que lo más probable es que luego se desviaron un poco y ella fue a la casa de Yukito. Recuerden que el capítulo 44 acaba con la carta Promise. Por eso creo que la historia corta entonces llega justo después de que Sakura regresa a su casa tras la visita a Yukito. Por la hora parece que no demoró tanto en la casa de Yukito porque eso le da tiempo para hacer la cena. Aquí vemos de nuevo el bolso de Sakura y de allí salen Kero y Spee que comentan sobre su modo peluche y así todo tiene sentido porque se están refiriendo a la escuela. Ahora que creo que ya estamos un poquito más contextualizados regresemos al review. Como ven en la portada del capítulo corto tenemos a Sakura, Shaoran y los dos osos. En realidad estos osos creo que tienen un significado mucho mayor de ser simples peluches. En realidad aquí todos los peluches tienen un significado mayor pero aquí prácticamente son personajes adicionales junto con los chibis de Sakura y Shaoran. Y es que desde la serie clásica Sakura siempre ha personificado de alguna forma a estos ositos. No son personas obviamente pero tienen una identidad y de hecho por eso siguen la creencia de que colocarle tu nombre al oso que hiciste con tus propias manitas y luego regalarlo a tu ser querido no solo es romántico sino también representa una promesa, un compromiso. Cuando Sakura se alista para preparar la cena y ve el osito que ella misma hizo para Shaoran le recordó este compromiso. Recuerden que durante la ausencia de Shaoran mientras estaba en Hong Kong los osos fueron intercambiados para que cada uno tuviera de compañero a su versión oso de Sakura y Shaoran. Sakura recuperó su oso cuando Shaoran se lo intercambió de nuevo a su regreso a Tomoeda. Fue mediante los ositos que la magia de Shaoran intentaba acercarse a la magia de Sakura y finalmente lo consiguió porque ahora tiene las cartas Sakura que antes fueron cartas Clow. Entonces desde ese momento los ositos ya se conectaban, se comunicaban y lo que ocurre en la historia es respuesta justamente a esa magia que hay en los ositos. Es posible que el amor entre Sakura y Shaoran haya logrado ese nivel de conexión que trasciende sus propios cuerpos y se traslada a objetos como los ositos que ahora pareciera que tuvieran su propio destino, que regresen a estar juntos. La pregunta que yo me hago es ¿por qué los osos no son intercambiados de nuevo? Es decir, ya Shaoran tiene todas las cartas Sakura activas al parecer. Lo que se me ocurre es que quizás no sólo sirve para transferir esa magia de manera temporal, también se tienen que mantener así para que Shaoran pueda seguir usando el poder de las cartas Sakura, aunque la verdad no estoy satisfecha con mi propia respuesta porque las cartas Clow son entidades y tomaron la decisión de acompañar a Shaoran. Entonces el osito de Shaoran podría volver con Sakura, así que mi pronóstico podría ser que próximamente se vuelvan a intercambiar los ositos y eso será un evento muy romántico, aunque lo que sigue después de esta historia corta nos hace soñar mucho mucho más. La magia y el amor de ambos hace que Shaoran sienta la necesidad de llamar a Sakura a pesar de que algunas horas antes estuvieron caminando juntos hacia casa. Y bueno, me dirán ¿cómo sé que es Sakura a quien llama? En realidad no hay confirmación literal ni nada por el estilo, pero la forma de comunicarse y ese leve sonrojo en su mejilla me hace sospechar que al otro lado está Sakura. Lo que dice también suena bastante dulce, por eso creo que luego de que Sakura abrazara al osito Shaoran de inmediato se comunica con ella. Esa comunicación no podría ser con Ariel o con su madre, por eso segurito Sakura está por allí. En ese contexto también hay otra pregunta. Aparte de conectar el amor y la magia, los ositos podrían tener algún otro significado. Lo cierto es que tanto Sakura como Shaoran quieren que los osos también estén juntos y el mayor sueño para que esto ocurra es por supuesto que Sakura y Shaoran vivan juntos, así obviamente los ositos también lo estarán. Esto me da muchísimas esperanzas a que el final de Clear Card sea muy hermoso y romántico. ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, yo sé que entre los peores finales que vimos en otro vídeo tenemos que Sakura y Shaoran se separen, pero recuerden que esa teoría siempre tiene una temporalidad, es decir que seguro se van a separar, pero no para siempre. Admitámoslo porque ya saben que Shaoran tiene que regresar de algún modo algún día a Hong Kong. Es nada más y nada menos que el líder de un clan y la suegrita ya está ganando sus añitos, entonces Sakura tendrá que mudarse probablemente a Hong Kong. Otra pregunta abierta es que los osos pueden durar muchísimo tiempo y ¿Sakura y Shaoran también? Y no lo digo porque vayan a terminar si no me refiero a su vida juntos. Esto nos lleva a pensar que si Chloe vivió mucho más tiempo que el promedio de los mortales, Sakura y Shaoran, que son súper poderosos también en su magia, podrían vivir muchísimo tiempo. O sea, me refiero a más de 100 años. Y esto me deja ideas para nuevas teorías, así que les pregunto si les gustaría un vídeo de este tipo. Ya saben que pueden dejar su opinión aquí abajito en los comentarios. Entonces, en conclusión, mi cabeza escucha campanas de bodas con este final del capítulo corto y la buena noticia es que el próximo mes no nos quedaremos solos sin consuelo porque habrá un nuevo capítulo corto. Las traducciones en diversos idiomas nos dejan dudas de que si es un capítulo nuevo nuevo o si se trata de la continuación de esta historia de los osos. No creo que sea la continuación, pero la verdad es que ya me da igual porque solo me hace feliz que haya algo, aunque sea unas seis paginitas. Recuerden que en agosto recién tendremos el capítulo 45 de Sakura, así que es un gran alivio. Yo sé que me dirán también que cuando Clamp nos da cosas dulces y bonitas, luego viene algo medio trágico y quién sabe, amigos, pero por ahora les tengo algunas teorías en el video más reciente de esta semana sobre Yuna de Kaito. Entonces, con esto concluimos el análisis del capítulo extra y espero que no se me haya escapado ningún detallito y ahora pasamos a las noticias que tenemos cosas muy hermosas. Atentos. En primer lugar, contarles que estoy súper feliz porque he tenido el mejor regalo adelantado de cumpleaños. La web oficial Clamp Fans no solo nos trajo la traducción al español del capítulo extra totalmente gratis. También tenemos una actualización de la web con la sección With Kero. ¿Se acuerdan que en los videos previos les comenté que esta campaña buscaba que los fans de todo el mundo compartieran mensajes con sus fotos de Instagram y de Twitter usando el hashtag With Kero? Pues aún tienen el chance de dar a conocer todo su amor por Sakura y las obras de Clamp. Y la web de Clamp Fans ahora muestra las primeras fotos de fans y aquí tenemos a un fan de Brasil, una de Francia y este pechito de Perú. Se me salió lo peruana y bueno, había visto mi mensaje antes en japonés cuando fue la exhibición de Sakura, pero ahora también está en francés, en portugués y otros idiomas. Así que wow, no saben lo feliz que fui al ver mi fotito en la web y ustedes también pueden estar aquí, así que recuerden seguir posteando con este hashtag y también tenemos la foto de Alex, un amigo de Brasil que tiene un blog muy popular y hace reseñas de los doujinshis de Clamp y también está Hanato, una fan de Francia que tiene productos oficiales de Sakura que suele compartir también en su Instagram. Sé que varios de ustedes por lo que me dejaron en comentarios también recibieron el mensaje de confirmación de Clamp Fans, así que estoy segura que próximamente verán sus fotos en la web oficial. Para continuar con las buenas nuevas tenemos más información de la exhibición de Sakura en Shanghai y es que ando con una envidia terrible para los fans de Clamp en China. La página oficial de Weibo tiene la confirmación de fechas, la exhibición empezará el próximo 20 de junio y concluirá en septiembre. Afortunadamente por allá ya acabó el confinamiento y se están tomando las medidas complementarias, así que todo va a ser muy seguro para acudir a la exhibición, además ese local tiene 800 metros cuadrados, qué impresionante, es como un museo. Clamp también confirmó que se exhibirán más de 200 ilustraciones oficiales de Sakura y Clear Card y no sabemos aún si serán nuevas o las mismas que aparecieron en Japón. En total serán 8 áreas temáticas y habrán algunos juegos también. Recuerden que de la exhibición nació una historia corta sobre la cita de Sakura y Shaoran, así que esperemos alguna sorpresa por aquí. Si aún no saben nada de la exhibición de Japón les tengo un par de videos para que vayan a verlos en el canal de Otaku Press. Y para cerrar con broche de oro este bloque noticioso, Sakura y Shaoran protagonizarán una nueva ilustración de Clamp y todo indica que tendremos trajes chinos para deslumbrar a los fans. Esta es la silueta y ya no es un secreto que allí están nuestros cardcaptors favoritos. Y así amigos, muy felices, acabamos el video extra de la semana en el canal de YouTube de Otaku Press. Si les gustó suscríbanse por favor y no se vayan a olvidar activar la campanita. Muchas gracias a todos por ver el video, nos vemos muy pronto.